Bueno, ¿más vacunados VIP? Bueno, así parece ser, es una nueva lista que legisladores de la oposición han difundido y en el cual se desprenden 14 nombres, son todas personas muy jóvenes. Lo llamativo de todo esto es que por primera vez aparecen muchos nombres vinculados a un solo lugar. ¿Cuál es este lugar? La Municipalidad de San Francisco y particularmente el Hospital Iturraspe de San Francisco, donde se habrían vacunado muchas personas, entre ellas el Intendente de la localidad de San Francisco, Ignacio García Aresca, el 30 de diciembre, o sea, un día después de que inició la campaña de vacunación en todo el país, pero también un número importante de sus colaboradores más estrechos. Vamos a repasar algunos de esos nombres que forman parte de esta nueva lista VIP de vacunados o vacunados que todavía no han explicado por qué están cuando no les correspondería, ¿no? Bueno, allá aparece, por ejemplo, Rodrigo Bufa, que tiene 43 años, es secretario privado del Intendente de San Francisco. Aparece también Carlos de Rosa, de 52 años, que es el director de gestión interna de San Francisco. Aparece Fernando Merlino, de 52, también director de despacho de San Francisco. Y aparecen otros nombres vinculados, por ejemplo, al Ministerio de Obras Públicas de la provincia de Córdoba, Manuel Graovac, que tiene 35 años. Aparece el nombre de Nicolás Mori, que tiene 43, es subsecretario de Planeamiento del Ministerio de Educación de la provincia. Nicolás Carvajal, que es el presidente del APROS, la obra social de la provincia, que fue vacunado como personal de salud, a pesar de que es contador. 44 años. Sí, Héctor Gigena Parker, que tiene 50 años, que es el secretario de Prevención de Adicciones de la provincia. Y también aparece el nombre de Pablo Bonino, que tiene 31 años y es subsecretario de Adicciones del Gobierno de Córdoba. Miguel Méndez, que es intendente de Balnearia, tiene 46 años, se vacunó también en el Hospital Iturraspe, allí del Departamento San Justo, en San Francisco. Y Miguel Sponer, de 43, que es el coordinador de Relaciones Públicas de la Municipalidad de Villa María, que fue vacunado en el Hospital Paster de Villa María como personal de salud, a pesar de que su cargo tiene que ver con otras funciones y no con la salud. La lista fue presentada por el legislador Marcelo Cossar, con quien ya hemos venido hablando, ha sido la persona que ha puesto la voz cantante sobre este tema, ha llevado el tema a la legislatura y además está pidiendo que el Ministerio de Salud de la provincia, a través del ministro Cardoso, dé las explicaciones del caso. Creo que lo tenemos a Marcelo Cossar. Marcelo, bienvenido, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto, gracias por llamarme. Bueno, otra lista, han pedido explicaciones al Ministerio de Salud, ¿qué han respondido? En realidad nosotros venimos planteando este tema desde, lo conversaba con ustedes hace 15 días atrás, desde fines de enero, desde fines de enero casi en soledad empezamos a plantear la necesidad de que se transparente el plan de vacunación en la provincia de Córdoba y de que se cumpla con lo que está establecido por protocolo nacional, una resolución del presidente firmada por todos los gobernadores. No es una cuestión que uno pueda disponer como si fuesen de entradas para ir a la cancha o una cuestión particular. La vacuna está considerada un bien público global, quizás el más importante en el mundo en estos momentos. Y es obvio que nosotros, nuestro rol de legislador de la oposición nos preocupe y nos ocupemos de controlar y de buscar garantizar transparencia, la transparencia que hasta este momento el gobierno provincial sigue sin darle al programa. Cosar, le quiero preguntar puntualmente por la cuestión del hospital Iturraspe, porque en cada una de las listas que hemos ido conociendo a lo largo de este tiempo parecen muchas vacunaciones que estarían fuera de la fila, fuera del orden lógico de vacunación, dados en ese mismo lugar, en la municipalidad de San Francisco o en el municipio de San Francisco y el hospital Iturraspe. ¿Qué pasó allí? Bueno, a ver, algunos creen, no han dicho de todo, ¿no? Algunos lo dicen a viva voz, otros nos lo hacen llegar, que estamos haciendo política, no tienen absolutamente idea, digo, no soy absolutamente candidato a nada, de nada, simplemente estamos controlando. Otros nos dicen que nos queremos meter en la interna del peronismo. La verdad, imagínense que no podemos solucionar la interna de mi partido, me voy a meter en la interna del peronismo. Lo que estamos haciendo es controlar. Y la información que recibimos por múltiples vías y que realmente podemos dar fe de que no es mala información, porque también nos han querido decir cosas que no son ciertas, la difundimos. Y en esa información que nos ha ido llegando, tenemos mucha información del hospital Iturraspe, pero digo, no porque nos lo hayamos puesto en la lupa ahí, sino porque evidentemente en el hospital Iturraspe se han llevado adelante una serie de irregularidades graves. Incluso hasta que este tema salió a la consideración de la gente, vacunaban de noche y se ha vacunado a mucha gente que no se tendría que haber vacunado. Y es muy probable que esto suceda también en muchos centros de salud del interior. Y también sucede en una gran cantidad en el centro de convenciones Córdoba, que está ahí a pocas cuadras de la casa del gobernador. Porque el que ustedes no lo crean, en la ciudad capital, en Córdoba capital, que tenemos 576 kilómetros cuadrados, la ciudad más grande es la República Argentina, pero por lejos, tenemos más de 60 centros de hisopados entre los públicos y los privados, pero tenemos dos centros para vacunas. Solamente dos centros para toda la ciudad de Córdoba donde viven 1.400.000 cordobeses. Dos centros de vacunación. Por eso, Córdoba también está en un ranking que la deja muy mal parada porque tiene casi el 40% de las dosis que recibió sin aplicar. Porque el diario La Nación hace tres días, para los que creen y los que disfrutan apuntándome en lo personal o a mi partido, voy a poner al diario La Nación, la puso a Córdoba entre las provincias menos transparente en su programa de vacunación, pero la puso casi al tope, si no es la primera, la segunda o la tercera. ¿Por qué pasa lo que pasa? Es lo que nos queremos saber. Por eso pedimos que venga el ministro, por eso insistimos con que se genere un registro público, por eso ahora lo presentamos por ley, por eso nos resistimos a esto que desde el gobierno quieren hacer, que es sacarlo de la agenda. Es lo mismo que exactamente es calcado a la estrategia del gobierno nacional. Porque llama la atención, cosa que comentábamos con Martín, lo que está pasando ahí, en San Francisco. O sea, ¿quién está facilitando todas estas cuestiones? Que se manoteen vacunas cuando acá nos llueven los mensajes a las redes sociales, los docentes, la gente diabética, los insulino-dependientes, están todos esperando la vacuna. Más de 300.000 adultos mayores no han sido vacunados. Los docentes primarios y secundarios creo que no llegan al 1%. La fuerza de seguridad, desconoce, se empezaron. Digo, el 2% de la población, apenas, ni siquiera llega al 2%, voy a poner el 2% para redondear. Y antes de que se haya vacunado el 2%, antes de que se llegara a vacunar el 1%, ya se habían vacunado estos hombres y estas mujeres que como con un denominador, ¿qué tienen? Funcionales públicos. Es decir, servidores públicos. Y después van a querer, muchos salen, no, pero yo soy docente, no, pero yo, no, pero yo, no, pero yo, no, pero yo, nada. Lamentable. En esto nosotros no distinguimos ni la política, ni si son empresarios, ni si son religiosos, ni si son del pro, del juecismo, del radicalismo, del peronismo, de, llamo sí, de donde sean. Lo único que nos preocupa, digo, porque, ¿sabes qué? Porque aparte de que se han salteado lo que está con absoluta claridad en una resolución presidencial, firma por el gobernador, hay un montón que nadie los está considerando. A ver, los empleos de farmacia, hace un año, hace un año que están recibiendo aluvión de gente, las cajeras de los super, los delivery, los que están cargando nafta. ¿Y de esa gente quién se ocupa? Yo estoy hablando con ustedes, ¿saben dónde estoy? En una oficina. Yo ando en la calle, pero sería un mentiroso si te diría que soy una persona que está hiper expuesta o estratégica, como se definen, se autodefinen intendentes, legisladores, secretarios, subsecretarios, asesores, choferes, secretarios privados, hermanas de la ciudad. Entonces digo, esa gente se vacunó mal, y no es una picardia, no es una picardia, es mucho más que una picardia. Marcelo Cosar, muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes, y que esto sirva para que terminen. No podemos volver el tiempo atrás, pero por lo menos cuando a Córdoba le faltan, el 98% lo empiecen a hacer bien, transparente, primero en los primeros, y nosotros al último. Gracias, legislador. Gracias. Gracias a ustedes, gracias por llamarme.